A unos meses de dejar el cargo, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, señaló que ha sido un honor dirigir al país. Porque para alguien que está en la actividad política es un privilegio de vida servir como presidente de la República, sabiendo de los grandes retos, de los grandes desafíos y de los grandes problemas a los que hay que entrarle, como se dice, hay que tomar al toro por los cuernos. Pero lo hacemos con la emoción y la pasión de servir a una gran nación como lo es México. Al encabezar la entrega de la ampliación y modernización de la carretera San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo en Guanajuato, el primer mandatario indicó que cada administración enfrenta sus propios retos y coyunturas. Que cada gobierno hace lo mejor que está a su alcance y en su empeño y en su esfuerzo para que nuestro país sea una mejor nación. Sea una nación que a sus más de 125 millones de habitantes, siendo uno de los países más grandes del mundo en términos poblacionales, les vaya bien. Cada mexicana y mexicano encuentran un espacio de realización, de poder alcanzar sus sueños, de realizarse profesionalmente, de poder construir un patrimonio y tener calidad de vida con sus familias. Eso es lo que esperamos de todas las familias mexicanas. El poder dejar a sus hijos mejores condiciones de las que tuvieron cuando a quienes son adultos les tocó vivir en un escenario de reto y de desafío. En este sentido, el presidente de la República hizo un balance. Pero también reconociendo lo que aún nos falta por hacer, donde no hemos sido lo suficientemente asertivos, donde todavía tenemos un gran reto en revertir condiciones de pobreza, lograr mayor igualdad entre nuestra sociedad, ser mucho más certeros y eficaces en el combate a la inseguridad. Tema y reto que está todavía pendiente y que hemos reconocido, no obstante, las varias acciones y esfuerzos que hemos desplegado. Con información de Araceli Rivera, Notimex.